¿Qué sensación te dejó este empate de piorar? Bien, dentro de todo fuimos a buscar el triunfo. Lastimosamente no se pudo dar. Estuvimos ahí varias ocasiones, más que todo en el segundo tiempo. Y sabemos también que era un clima difícil, pero dentro de todo el equipo hizo un gran esfuerzo. ¿Cómo te sentiste luego de volver a Quetal después de un tiempo largo? Sí, muy bien. En realidad feliz de haber regresado. Hay que preparar ahora durante la semana el partido importante que tenemos el fin de semana. ¿Qué esperar de ese duelo, Cris, para Antalya en Salim? Un duelo importante. Lindo, sí, claro que sí. Muy lindo. Muy importante para nosotros y estamos muy enfocados en lo que queremos. Así que vamos aquí a trabajar durante la semana para poder llegar de la mejor manera. Sí, claro, claro que sí. Son partidos directos y estamos muy enfocados por eso. ¿Están teniendo minutos contra Alianza? Sí, claro que sí. Sí, vamos a trabajar. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Christopher.